En estos meses secos, es necesario que la población sea más responsable con el uso del vital líquido, hablando de las ciudades, mientras que en algunas comunidades se les dificulta obtener el agua para consumo, según la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Es necesario que seamos más responsables con el uso del agua, hablando de las ciudades. Las personas que tienen vehículos no deberían de lavar los carros, los vehículos con manguera, sino que se puede hacer utilizando baldes. Asimismo, se puede reciclar el agua dentro de los hogares. Quienes tienen lavadora, esa agua, en lugar de botarla directamente a los sistemas de alcantarilla, puede reusarse para hacer limpieza en la casa o incluso para poder regar plantas, lo que tienen plantas en sus patios. Es necesario que se redoblen los esfuerzos para hacer un uso más racional y más adecuado, porque en algunos lugares hay agua, pero en otros hay bastantes dificultades para tener acceso. Entonces, debemos de ser responsables en el uso de este vital líquido. Y en las zonas rurales, pues ahí las personas tienen muchos más problemas porque no disponen de tubería para poder disponer del agua en sus casas, sino que tienen que caminar largas distancias para poder hacer el traslado del agua hacia sus casas. Entonces, todo esto está en conexión. Y si nosotros hacemos un uso inadecuado en una parte, va a tener mayor afectación en otras zonas que están más alejadas, porque estamos dentro de una cuenca y el agua circula, ¿verdad? Entonces, es necesario ser más eficientes en el uso de este vital líquido. Matamoros dijo que la reforestación en las comunidades es una de varias alternativas para ir solucionando dicha problemática con los años, a pesar que es una medida a mediano y largo plazo. Los árboles ayudan a que el agua, en lugar de escurrirse sobre el suelo, se infiltre y pase a abastecer o a alimentar las aguas subterráneas. Entonces, claro que ayuda, pero sabemos que es una medida de mediano a largo plazo. Sin embargo, pues nunca es tarde empezar. Noticias 12, Darlen Tellez.